en casa, en la iglesia, en la comunidad y poder compartir juntos este día. Me gustaría empezar pues abriendo la Biblia, ¿no? Abriendo tu móvil, no el WhatsApp, sino la palabra de Dios. Hombre, si en el WhatsApp tienes un versículo, pues ábrelo, ¿no? También es válido. Pero vamos a buscar en Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Ahí estamos rápido. Bien. Dice así la palabra del Señor, versículo 25. Tengo la traducción viviente. Dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Que el Señor bendiga su palabra. Cuando yo era pequeño viví preocupado por muchos años. Preocupadísimo por muchos años. Y antes de contarles lo que les voy a contar, quiero decirles que tienen que entender que eran otros tiempos, ¿vale? Yo vengo de los 80, eran otros tiempos. Y las cosas que pasaban en los 80, pues hoy son un poquito políticamente incorrectas. Y además hay que saber que yo era un niño muy llorón. Llorón, pero vamos, a más no poder. Era una persona llorona y muy pesado. Y todavía sigo siendo un poquito de las dos cosas, ¿vale? Cada vez que yo formaba un show de los míos, pues, porque recuerden que era muy llorón, o sea, yo hacía el show de verdad. Mi padre me decía, chacho, vete a darle la paliza a tu padre. Y me quedaba, ¿cómo? Sí, sí, vete a darle la paliza a tu padre. Tu padre es el repartidor del agua firga. Y yo decía, bueno, a ver, el agua firga es un agua carbonatada, no sé si se dice así, es un agua con gas, vamos, que yo creo que muchos la conocen, pero por si nos ven y no saben de lo que les hablo. Y claro, ya, pues, me cortaba el rollo, ¿no? Yo me quedaba pensando, choc, mi padre, ¿no es mi padre? Es el del agua firga, ¿sabes? Un trauma, desde pequeñito, todo traumado, preocupado por mi, pues no sé, por mi árbol genealógico desde tan pequeño, ¿no? Y yo, chacho, empezaron, empecé a tener serias dudas, ¿no? Acerca de quién era mi padre. Porque al final, mi verdadero padre vivía conmigo, estaba conmigo, me ayudaba a los deberes, me llevaba al colegio, me llevaba al parque, a pasear en bicicleta, me llevaba a echarle de comer a las palomas en la Plaza Santa Ana, como todo niño de los años 80, echándole ahí de comer a las palomas, ¿no? Pero, ¿qué pintaba ese señor de firgas en todo esto? Y ahí, pues, confesó al final que sí, que él era mi padre, ¿no? Que lo de que mi padre era del agua de firgas era una broma, ¿vale? Era una broma que tenían porque cuando yo era pequeño, pues, padecía de gases, ¿vale? Entonces, modo confesión, yo padecía de gases y ¿qué pasa? Que hubo una ocasión, cuando era muy bebé, mi padre levantó las piernitas, mis piernitas, que eran pequeñitas, las levantó así, las puso un poquito arriba y ¿qué pasó? Comenzó la fiesta. La fiesta es que bañé a mi padre de arriba hasta abajo y esa espina todavía ahí la tiene clavada, ¿no? Y desde ahí me bautizaron como el hijo del del agua firga. O sea, imagínense qué preocupación durante tantos años. Mi padre viene la semana que viene, díganle, te pasaste. Díganselo, por favor. Y bueno, ¿qué tiene que ver mis traumas, no? Con el texto que acabamos de leer, pues, ahora lo vamos a ver. Espero que hayan seguido conmigo la lectura que hemos leído, aunque sí es verdad que según la versión a lo mejor aparecen palabras diferentes, pero ¿cuál es la palabra que resalta de todas las que hemos leído en este texto? Hay una palabra que se repite muchísimo. ¿Cuál es? Sí, hay un poco, hay varias palabras que se repiten, pero la que me quiero centrar es preocuparse. Esa es la palabra. Y esta palabra preocuparse, cuando escuchamos o decimos esta palabra, ¿no? Preocupación quiere decir que hay algo que no va bien. Porque cuando uno se preocupa, está queriendo decir que está ocupándose de algo antes de que ocurra. Está poniendo la venda antes de la herida, está viendo al gato subido ya en la rama a punto de tirarse. Está viendo algo que está produciendo intranquilidad, que está generando miedo en nosotros, que está produciendo angustia y también inquietud. Y estoy seguro que tanto aquí como los que nos ven a través de las redes, pues hemos sufrido preocupación. ¿Sí o no? ¿Nos hemos preocupado alguna vez? ¿Algún extraterrestre entre nosotros? ¿No? Ok, todos nos preocupamos. En algún momento hemos experimentado la preocupación. ¿Y hay alguien que está preocupado ahora? ¿Yo solo? A ver, manitas arriba. Hay unas cuantas preocupaciones por aquí. Sí, no tengamos miedo, ¿no? Somos hermanos. Podemos decirnos que estamos preocupados. Oye, ¿por qué no? Y ayudarnos. Podemos estar preocupados por un montón de cosas. Podemos estar preocupados por cosas triviales, problemas del primer mundo y problemas más serios que aparentemente tienen una difícil solución. Problemas de todo tipo. Podemos tener problemas y preocupaciones por las consecuencias del cambio climático, por cobrar la nómina al final de mes, por reservar esa casa rural para el puente antes de que nadie nos la quite, ¿no? Nos preocupamos por eso. Por la cantidad de azúcar que tiene el colacao para nuestros hijos, por el desabastecimiento que hay, por la factura de la luz que sigue subiendo, porque me están saliendo arrugas y canas y eso me preocupa. También porque me puedo contagiar de COVID, porque si me pica un mosquito, me puede transmitir una enfermedad y eso me angustia, me preocupa. Me preocupa si crío bien a mis hijos, si tendré cáncer alguna vez, si no me pasa el coche la ITV, ¿no? Eso también me ha preocupado a mí alguna vez. La lista de preocupaciones en el día a día a veces es enorme. A veces no sabemos ni cuándo van a parar, ni a veces ni podemos contarlas, ¿no? Y los y si, y si me pasa esto, y si hago este movimiento y resulta que y si son infinitos. Y hay para todos los gustos, para todas las edades y para todos los públicos, ¿no? Y pueden llegar estas preocupaciones, pueden llegar a colapsar tanto nuestra tensión que al final podemos quedarnos paralizados, nos podemos quedar quietos, nos ciegan, nos afanan. Y quiero decirte algo que quizás te ayude un poco en tu preocupación hoy y que está demostrado estadísticamente, lo dicen las estadísticas, y dice casi, ¿vale? Lo digo en grande, casi todas las cosas que nos preocupan no van a ocurrir jamás. Casi todas las cosas que te preocupan hoy quizás no te ocurran. Quizás simplemente sea una preocupación que está quitándote tu tiempo. Cuando comenzamos a leer las palabras de Jesús en este texto, ¿qué dice al principio? Dice, porque, por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria. En la versión del 60 dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Y qué solemos hacer nosotros? Afanarnos. Afanarnos. Preocuparnos. Y uff, y venga, y dale, y easy, y easy. Otro, otro. Y seguimos ahí, una detrás de otra. Esta palabra, afanarse, significa ser dividido o partido. Y es que afanarte y preocuparte, ocupar tu mente, ocupar tu esfuerzo en algo que todavía no ha ocurrido aún, puede literalmente dividirte en dos. Y crea para nosotros uno de los dilemas que son muy frecuentes para el creyente. Decimos que confiamos en Dios para proveer nuestras necesidades, pero luego dudamos de la provisión de Dios. Sabemos que tenemos que confiar en Él, ok, eso lo sabemos todos, sí. Pero después no estamos tan seguros de que Él pueda hacerlo. Y cuando llegamos a este punto, estamos divididos. Estamos divididos y comienza una lucha, una lucha constante por momentos que se vuelve dolorosa incluso. Porque empezamos a dudar de lo que Dios dice, de lo que Dios promete, de lo que Dios dice que es verdad. Y el que diga que no está mintiendo, porque todos hemos pasado por esa etapa. Si damos lugar a la preocupación en nuestra vida y dejamos de confiar en la providencia de Dios, ya no se trata de lo que Él puede hacer por mí. Ya se va a tratar de lo que yo pueda hacer por mis propios medios y por mis propias fuerzas. Si Jesús nos dice, oye, no se preocupen por la vida diaria, observen, abran los ojos, no salen a la calle, abran los ojos, miren. ¿Acaso no ven que a la creación le falta algo? ¿Acaso no ven que yo soy quien la mantiene? ¿Acaso no ven que yo soy quien la sustenta? ¿No ven que si yo cuido de todos ellos, cómo no voy a cuidar también de ustedes, que son mi creación preferida? Son mi creación especial. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto confiar en Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Como decía, ¿por qué? El portugués es Mourinho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto confiar? Y la respuesta que te voy a dar es una respuesta corta, pero que nos confronta, porque no tenemos fe. No tenemos fe. Más que vivir una crisis económica, estamos viviendo una crisis de fe que no solamente te afecta a ti individualmente, sino que también nos afecta como iglesia, como cuerpo. La poca fe, la poca falta de confianza en Dios, en lo que Él nos dice, en lo que Él dice que es, en lo que Él nos promete, ha sido y es la causa de nuestros mayores temores, de nuestros mayores afanes y de nuestras mayores preocupaciones. Igual que también les pasaba a los discípulos. Vamos a ver dos ejemplos. Le pasó cuando se encontraban en la barca y se desató aquella tormenta. No sé si recuerdan esta escena, ¿no? Aquella tormenta. Una tormenta, muchachos. Unas olas relámpagos como los que hubieron esta semana, creo, esta semana pasada, ¿no? Unos relámpagos, unos ruidos, unas cosas. ¿Y Jesús qué hacía? ¿Dormir? Tomando la siesta. Oye, el hombre también tenía derecho, ¿no? Mira lo que dice Mateo 8, 25 y 26. Los discípulos fueron a despertarlos. Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué se preocupan? Es evidente, Jesús, ¿no? Jesús preguntó, ¿no? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las solas y de repente hubo una gran calma. Y le pasó también a Pedro. Pedro cuando empieza a caminar sobre las aguas con su mirada puesta en Jesús. ¡Wow! Pedro caminando dice, yo no me lo creo, Jesús. ¿Y qué le pasó a Pedro? ¿Comenzó a qué? A dudar. Empezó a hundirse. Empezó a ver las circunstancias. Empezó a ver los problemas. ¿Qué hago aquí? Si este no... Yo soy de... Bueno, me gusta al mar, pero soy más bien de la orilla. Y mira lo que dice Mateo 14, 31. Dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y me imagino esta escena dándole la mano. Tú eres Pedro ahora, ¿vale? Perdona que te cambie el sexo. Te lo voy a cogerlo a él, pero bueno. Le coge la mano y le dice, ¿por qué dudas de mí? O sea, ¿me lo puedes decir en la barca? No, te lo dice justamente ahí, ¿no? ¿Por qué dudas de mí? ¿Tienes tan poca fe? Es que le dice ahí, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudas de mí? Ven para acá. Venga la barca de nuevo. Nuestro Padre Celestial, aunque creamos que muchas veces se está tomando una siesta, aunque a veces pensemos que apura mucho los tiempos donde queremos que Él se manifieste, aunque pensemos que no está cerca para extender su mano, Él nunca ha dejado de estar ahí. Él nunca ha dejado de estar a tu lado. Así que no te dejes influenciar por la mentalidad que tiene nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, porque nuestra vieja naturaleza empieza a pensar, Dios no me quiere, Dios no está a mi lado, Dios mira lo que tal, ¿dónde está el Señor cuando lo necesito? ¿Dónde tal? Él está ahí. Él actúa a su manera y a su forma, ¿no? Y es que continuamente una y otra vez estamos envueltos en conversaciones de incertidumbre y ahora más que nunca no hay otro tema de conversación, incertidumbre, incertidumbre en el trabajo, ¿no? Estamos dominados por todo esto, por nuestros propios pensamientos. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con lo que me voy a poner? Si no tengo dinero, ¿cómo voy a comprar ropa? Si no tengo dinero, ¿cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a hacer para esto, para lo demás allá? Que tus pensamientos, que tus palabras sean de confianza en tu Padre Celestial y no de dudas, y no de dudas, que otros puedan ver nuestra confianza en el Dios que provee. Y con todo esto no quiero decir ahora que digamos, bueno, es que Ayrán lo dijo, voy a quedar aquí tranquilo en casa y que las cosas vengan solas. Yo confío en Dios, ¿vale? Dios puede hacer milagros, no te digo que no. No, puede hacerlo, pero tenemos que dar provisión a nuestra familia, para nuestra vida. Debemos trabajar y hacer también planes para el futuro. Pero quiero decirte que debemos reconocer también que nuestro Señor es el dueño del futuro. Él provee, si Él provee alimento para las aves, lo hace, pero Él no coge y lo echa en el nido. ¿Qué hacen las aves? ¿Acaso que las tengas enjauladas? ¿Va? Eso es otro rollo. Pero vas y busca su alimento y lo trae a su casa, a su nido. Así es como también tenemos que hacer nosotros. Tenemos también que poner de nuestra parte. Preocuparnos puede apartarnos de lo que realmente tenemos que hacer. Ese afán, como decía al principio, es algo que nos parte, nos divide en dos y hace que aparezcan esas dudas en nuestras vidas, que pueden apartarnos de lo esencial, ¿verdad? Y esencialmente tenemos que ver cuáles nuestras prioridades, qué es lo primordial en nuestra vida. Y si de algo debemos preocuparnos, primeramente, antes que nada, como es el título de esta predicación, es de buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y miremos lo que dice el versículo 33 de nuevo. Es un versículo central del Sermón del Monte. Yo creo que este versículo, si no estuviera, sería un poco extraño. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Y estas palabras de Jesús nos desafían a tres cosas, ¿vale? Jesús nos está diciendo y mandando a qué? A que busquemos. Busquen. Busquen el reino de Dios. Y para buscar el reino de Dios necesitamos en primer lugar una cosa, que es el primer desafío. Un cambio de actitud. Cambio de actitud. Ante este desafío podemos tener dos actitudes posibles, ¿no? Por un lado podemos tomar la actitud pasiva, ¿vale? De estar quietos, esta actitud de esperar, de a ver qué pasa. A ver qué pasa. Es la actitud del espectador, ¿no? De la obra de Dios, de sentarse y decir, wow, veo la vida pasar, veo como Dios obra. Pero bueno, eso no es lo que debemos hacer. Juan Macay, que era misionero, teólogo y filósofo, escocés, dijo que Dios siempre se revela en el camino y nunca en el balcón. Y es que muchas veces nosotros mismos tendemos a tener esta manía de balconistas, ¿no? Y nos ponemos en el balcón donde simplemente nos paramos a observar la obra de Dios y decir, qué guapa es la obra de Dios o qué fea es la obra de Dios, ¿no? Y decimos, esas cosas que hacemos nosotros muchas veces, ¿no? Y los que tienen esta actitud son los que se apoyan en la barandilla de su balcón, se colocan así, cual vieja del vicillo, ¿saben quién es la vieja del vicillo, no? Se ponen así y dicen, critican todo lo que ocurre, ¿verdad? Todo lo que está pasando, lo analizan, lo miden, lo estudian, pero no participan de ella. Es la actitud de querer recibir siempre, continuamente, de recibir, de recibir en lugar de dar. Un poco como la actitud del hijo pródigo, de decir, padre, papá, dame todo lo que es mío, dame, dame lo que me pertenece, dámelo y me voy. Ya tengo lo que quiero, me voy, no te doy más. Y esta actitud, pues, es lo que demuestra una inmadurez espiritual. Y por otro lado, se encuentra la buena actitud que está llena del Espíritu Santo, que esta actitud se caracteriza, pues, de movimiento, de acción, de hacer algo, de búsqueda y, sobre todo, de buscar la voluntad del Padre y de su reino. Nunca vas a ver a Dios utilizar en su reino a zombies, a muertos vivientes. No lo vas a ver, sino a hombres y mujeres dispuestos, a iglesias comprometidas que quieren ser utilizadas y que no quedan estáticas esperando a que algo suceda, sino que hacen algo para que esto suceda. Buscan agradar al Rey. ¿Ustedes se imaginan que nosotros estemos aquí así? A ver qué pasa. ¿Entrará alguien hoy? No, ¿verdad? Leyendo todo el rato y estudiando, y está bien estudiar la palabra y todas estas cosas, pero hay algo más, tenemos que ser activos en esta búsqueda. Dios quiere hacer equipo, equipo con personas que no esperan solo recibir algo, sino que comienzan a vivir a alguien, a Jesús. Dios quiere personas que le obedezcan y respondan al llamado de buscar primeramente su reino y que practiquen su justicia, que busquen más ocuparse de lo que Dios demanda, que buscan ocuparse más de lo que Dios quiere, de lo que le agrada a Él, y menos preocuparse de lo que ya Dios por sus promesas te ha concedido. Al final es todo cuestión de fe. Entonces, el primer desafío, ¿cuál era? Cambiar de actitud. Bien, el segundo desafío es tener un cambio de prioridades. Para buscar el reino de Dios necesitamos un cambio de prioridades, porque si Dios no es lo primero en tu vida, en tu vida, si Dios no es lo primero en nuestra iglesia, si Dios no es lo primero en nuestra iglesia, si nos da igual todo con respecto al rey y a su reino, ¿qué estamos haciendo aquí? Si ustedes me dicen a mí, mira, no me importa ni el rey ni el reino, cerramos la puerta y nos vamos. No tiene sentido estar aquí si no nos importa la iglesia del Señor, si no nos importa su reino, no estamos perdiendo nuestro tiempo. Allí donde la prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia, antes que nada, hay reconciliación en todas las direcciones y dimensiones posibles. Hay reconciliación con la propia naturaleza, con el prójimo, con uno mismo y con Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es rendirnos incondicionalmente a vivir una vida como la de Jesús. Y esto es llevar una vida de amor que se sacrifica, que renuncia a sus deseos o intereses. Es una vida de compasión, es una vida de servicio, es una vida de verdad, es una vida de no agresión y sobre todo es tener disposición de sufrir por otros. Y cuando todo esto ocurre en nuestras vidas, entonces y solo entonces podemos decir que estamos buscando primeramente el reino de Dios. Pero parece que nos hemos olvidado de toda esa parte, ¿verdad? para centrarnos en lo que más nos interesa del mundo. Yo, yo mismo y todo lo que tenga que ver conmigo mismo. Nos centramos en buscar simplemente, primeramente, la comodidad de nuestra vida en una vida donde el rey soy yo. Donde todo lo que importa es lo que pasa conmigo, lo que pasa con mi círculo más cercano y todo lo demás ya pasa a un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, séptimo, a saber a qué plano pasa. Y a veces en esa búsqueda de su reino nos desenfocamos y empezamos a buscar nuestro reino. Que venga nuestro reino, que se haga nuestra voluntad. Si tu prioridad no es Dios y su reino, si la prioridad de la iglesia no es Dios y su reino, estamos haciendo una pantomima. ¿A qué rey estamos sirviendo? Si nuestra prioridad no es Él, ¿a qué rey estamos sirviendo? ¿Al rey? ¿A mí? ¿A mi propio rey? ¿A mi propio reino? ¿Al reino que yo he creado? ¿Que pensamos que hemos creado? Porque nos engañamos a nosotros mismos. Es Dios quien nos lo da todo. Por eso es un desafío. Porque nuestra tendencia natural es a ponernos la corona, agarrar la corona y el cetro y sentarnos en nuestro trono de nuestra voluntad. Entonces, volvemos a resumir. Primer desafío que tenemos por delante. Cambiar nuestra actitud. Segundo desafío, cambiar nuestras prioridades. Y el tercer desafío, y por eso no es que sea más fácil ni menos difícil. Confiar en sus promesas. Está complicado. Porque tenemos esa, que nos parte, la preocupación nos parte. Y Dios dice tantas cosas hacia nosotros. Y aquí tenemos la promesa, que si lo ponemos a Él primero, todo lo demás que necesitamos vendrá como un complemento. A veces lo hacemos al revés. A veces tenemos a Dios, tenemos a Jesús como un complemento. Como esos nuggets que pides en tu menú de McDonald's. que dice, por un euro más te doy unos nuggets. Que los nuggets sean el plato principal. Que Jesús sea el plato principal. La promesa no puede ser la meta. Nuestra meta debe ser ponerlo a Él por encima de todo. La promesa sí, es un plus, es un añadido, pero no es el fin en sí misma. A veces solo estamos dispuestos a recibir, a abrazar las promesas y tenemos que fijarnos en algo, ¿no? El amor de Dios es incondicional, pero esta promesa no es incondicional. Es verdad que el sol a veces sale, no, siempre sale para justos e injustos, pero esta promesa es solo para los que no solo quieren abrazar la promesa, sino que también quieren el desafío. El desafío de cambiar de actitud, de cambiar tus prioridades y de confiar en Él. No solo quieren los beneficios, sino también quieren los retos que vamos a encontrar en el camino. No solo quieren la papa dulce, ¿verdad? Como decimos, sino que su meta es ser como Jesús y ese proceso de transformación cuesta y ese proceso de transformación no es de hoy para mañana, ese proceso duele porque hay muchas cosas que tenemos que cambiar por amor a Dios, por amor a nuestros hermanos para poder ser como Él. Mucho orgullo que doblegar, ¿verdad? Igual que hablábamos el domingo pasado, que para acceder al camino que te lleva al cielo hay una condición, ¿qué cuál era? Pasar por la puerta estrecha, eso es. También para estar en el reino la prioridad es obedecer al Rey. Es tenerlo en el lugar que le pertenece, no en el lugar que queremos ponerlo nosotros. La prioridad es el Rey. Jesús ha acercado ya su reino a nosotros, no están esperando nada, Jesús ya ha acercado su reino, su reino ya está aquí, ¿lo creen o no? Jesús ya lo trajo, ya está establecido pero todavía no, ¿por qué? Un reino, ¿qué le falta? Un Rey, el Rey tiene que venir, ¿sí o no? Tiene que llegar el Rey y sabemos que va a volver y sabemos que va a venir a reinar ahí, hasta luego hermano. pero en lo que Jesús regresa nos toca a nosotros como parte de su reino expandirlo a todos. ¿Cuál es nuestra misión? Lo recordábamos el domingo pasado, amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es nuestra parte, es lo que nos toca hacer. Si estamos bajo ese Rey, estamos en su reinado, tenemos que hacer nuestra parte. Puedes tener preocupaciones tontas, como las que tenía yo en mi infancia pensando que mi padre era el señor del agua firga, el agua con gas. Puedes tener grandes preocupaciones como falta de economía, de salud, cosas que realmente son preocupantes, pero no dejes que tus preocupaciones ahoguen tu fe y te distraigan de cumplir con los desafíos que tenemos como súbditos del Rey. Como cantamos hace un ratito, ¿verdad? Yo sé que todos lo hemos cantado, pero es que es esto, ¿no? El centro de todo eres Jesús. El centro, Él es el centro, todo lo demás orbita a su alrededor, pero Él es lo importante. El centro de tu iglesia sé Jesús, el centro de mi vida sé Jesús. Jesús es un Rey que es cercano, accesible a una oración simplemente de distancia, un Rey que escucha, un Rey que no sólo reina tu vida, sino que también provee. Un Rey en el que se puede confiar porque cumple sus promesas. Y quiero animarte a que aceptes este reto, este reto que consta de tres desafíos. La actitud, cambiar nuestra actitud. Si no es correcta, vamos a cambiarla. Si como iglesia nuestra actitud no es correcta, vamos a cambiarla. Vamos a dejar de ser tan negativos, tan pesimistas, tan... Sabemos cuál es nuestra realidad, ¿sí o no? Lo sabemos, sabemos lo que hay en la calle, sabemos lo que hay en la iglesia también. Tenemos que cambiar nuestra actitud por la correcta, cambiar nuestras prioridades. Si mis prioridades no son las correctas, si Dios no es lo primero, tenemos que hacérnoslo mirar. Porque estás perdiendo el tiempo. Disfruta del mundo, porque si Dios no es lo primero en tu vida, si para la iglesia Dios no es lo primero, tenemos un problema. Tenemos un problema y grande. Por eso tenemos que cambiar, ordenar nuestras prioridades o añadir, porque a veces ni siquiera Dios está en esa lista. Y no dejar nunca de confiar en el Señor. Si estamos aquí es porque confiamos en Él. Yo pienso eso, ¿no? Algo de fe tenemos que tener, porque venir aquí simplemente para echar el rato no tiene sentido. Es porque Él nos mueve y es porque Él nos empuja, ¿no? Y nosotros queremos también confiar en lo que Él nos dice y así lo creemos. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que Él bendiga su palabra y que Él haga también mella en nuestros corazones. Padre, te agradecemos por este día, te damos las gracias por tu palabra, gracias porque tienes el control de todo, eres un Dios que provee, eres un Dios que nos da. Y es verdad, Señor, que muchas veces somos incrédulos, decimos que sí, que tú provees, que estás con nosotros, pero a la hora de la verdad, cuando ya la soga está ahí a punto de ahorcarnos, ahí empezamos a dudar, Señor, y queremos pedirte perdón porque a veces decimos que creemos, pero en realidad no lo hacemos, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces no somos la iglesia que te gustaría que fuésemos. Sabemos que somos una iglesia imperfecta, que tenemos muchas cosas que cambiar, que nuestra actitud quizás no es la correcta, que nuestras prioridades a veces se desvirtúan y a veces incluso en la propia iglesia dejamos de confiar en ti. Señor, ayúdanos, abrázanos, Señor, con tu mano, extiende tu mano como hiciste con Pedro para volver otra vez a enfocarnos en ti, a poner nuestra mirada en ti, en no ver las circunstancias que tenemos, sino tener clara nuestra meta. Padre, gracias porque nos hablas a través de tu palabra y eres directo y vemos como tú cuidas de cada detalle en nuestra vida, hasta de las cosas que hoy nos preocupan, Señor, las ponemos en tus manos, las ponemos a tus pies para que tú hagas y deshagas. Yo sé que tú usas todas las cosas que nos ocurren para nuestro bien porque eres nuestro Padre celestial. Tú no eres el Padre de la Guafirga, tú sí que eres el verdadero Padre. Tú siempre estás al tanto de tus hijos. Señor, ayúdanos a nosotros a poder revelar también esta fe que tenemos al mundo, esta fe que vive en una incertidumbre continua, que no nos hagamos y nos amoldemos a la incertidumbre que ya existe, sino que podamos decir, hey, el reino de Dios está cerca, Jesús se acerca, Él viene a reinar con justicia, Él viene a reinar con poder. Señor, que ellos puedan ver en Jesús la esperanza que necesitan para sus vidas y que la puedan ver a través de tu iglesia, a través de cada uno de nosotros. Señor, te damos las gracias por todo y gracias también por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Amén.